Hola, buenos días. Bienvenidos a este canal. Aquí su amiga Rosa mostrándoles cómo está el jardín. Miren, así se encuentran unas hermosas lilis. Miren, esto es lo que ahorita está en flor. Miren. Miren, las rosas de Sharon que salieron solitas. Ahí tengo bastantes. Las petunias que miran, todas las petunias que hay, salieron solas. Aquí está la delfinia. Está la pobre muy, muy hay como que sí, como que no. Porque el aire no me las ha dejado en paz. Miren, todas estas petunias que miran aquí, salieron solas. No vayan a creer que les he hecho mentiras, ¿eh? Porque tengo de todos los colores. Y miren, salieron solas. Y aquí tengo un bonito show de flores. De los colores variados. Miren, esto es lo que ahorita se encuentra. Así se encuentra esta parte del jardín. En floración. Unas, unas están floreando. Otras ya casi están terminando. Miren, estas petunias también salieron solas. Miren, aquellas lilis ya terminaron. Miren, estas. Estas, ahí van. También ya mero terminan. Están larguísimas. Miren, así está el jardín. Miren, el pasto. Ya tapó al ángel. Ya necesito darle un corte. Esta petunia, esta sí la puse yo. Esa sí es comprada. Esas que están atrás, no. Esas nacieron solas. Miren, esa también es comprada. Miren, aquí está la rosa de Sharon. La Pink Chiffon. Miren, aquí está esta cubre suelos. Miren, vámonos para este lado. Miren, aquí tengo este, la Conflower, que son estas, Sequinacea. Miren, ahí atrás hay petunias. Esta también es comprada. Esas que están ahí nacieron solas. Esas no son compradas. Miren. Así se encuentra el jardín en estos momentos. Hay, hay este, no hay mucho. Bueno, ya en sí, ya está empezando todo. Pero, como todo lo que es la, el hibiscus y la rosa de Sharon, esos todavía no comienzan. Miren, aquí está un diantos, el rojo. El famoso rojo que tengo por todos lados. Miren, aquí tengo unos, este, ay, ¿cómo se llaman estos? Los, ah, no me recuerdo ahorita del nombre. Ahí están los pobres. Miren. Así se encuentra en estos momentos mi, mi hermoso jardín. Miren, esta apenas la compré, no me acuerdo. Tiene un nombre medio largo y complicado. Este, me gustaron las flores, están muy bonitas. Ahí la acomodé en esa, en esa maceta. Ahí le puse esta que la cubriera porque han estado haciendo unos aires muy fuertes. Y no me quiero arriesgar a que me la quebre. Este es un floax. Miren, esas petunias salieron solitas. De otros años que he puesto, no me acuerdo haber puesto acá, pero como cuando he hecho riego, me imagino que, que la semilla se, se corre para diferentes lados. Miren, ahí está un floax pequeño. Este, esas petunias de allá también salieron, salieron solas. Miren, ahí hay unas que están, que salieron solitas. Miren, aquí está el hibiscus. El pobre que todos los años está enorme. Ahora el pobre ahí está dando como que señales de vida. Como que sí, como que no. Bueno, ya dio el que sí porque ahí va. Miren, ahí está una delfinía blanca. Este, las tengo con algo que las está sosteniendo porque, como les digo, ha hecho unos vientos que, que si salemos nos llevan a nosotros también. A dos días hubo dos tormentas de arena y el aire estaba pero fuertísimo. Y me las quebró y ahí las tengo algo que las está sosteniendo las pobres. Miren, aquí está otro pasto mexicano. Miren, todo esto, todo esto es semilla. Este, por eso es muy, muy invasivo de que tira bastante semilla y donde, donde cae una semillita, olvídense. Miren, aquí está el arroz camping. Miren, aquí tengo petunias, estas con flowers que tengo aquí en estos, en estos tabiques. Miren, aquí están unas, unas grandes. Estas yo las, yo las germiné de, de un sobre que compré porque me, me gustaron, me llamaron la atención. Y miren, ahí está otra delfinia. Esta de este color. Miren qué bonito. Están hermosas esas flores. Y también el aire me las, me las dejó medias estabilizadas. Por eso les tengo algo que las está ayudando. Miren, aquí está un, un flux. Este color me encanta. Está muy bonito. Apenas va a empezar a, a abrir, miren. Y ahí va. Miren, aquí hay petunias. Muchas petunias. Todas estas petunias, estas sí yo las compré. Estas, estas no son, no son que nacieron solas. Las que está adentro del jardín. En, o sea, dentro de esto, así nacieron solas. Ahí no puse yo. De aquel, aquel lado de allá, ahí hay más. Miren. Así está. Esta petunia sí la compré. Miren esta rosa de Sharon. No le veo ningún botón de que vaya a dar flor. Ah. Quién sabe por qué. Pero voy a esperar. El año pasado dio muy poquitas. Voy a esperar este año a ver qué. Miren aquí hay otra con flor. Más petunias. Más petunias. Y mucho más petunias. Las cubrezuelos. Miren aquí tengo una lobelia. Que la pobre ya está pidiendo auxilio. Miren. Aquí tengo una delfinium. Está pequeñita. Esta la moví también de otro lado. Y no creció. Y ya dio flor. Miren. Y aquí hay mucha petunia que salió solita también. Miren. Y esta se me hace que es una... Esta es una Daisy. Y ahora es una Daisy. Miren. Ahí está otra petunia. Miren. Y aquí está este Flux. Que ya se los enseñé. Esta no me acuerdo cómo se llama. Pero da unas florecitas moradas. Y ya estaba bien, bien grande. El año pasado. Tenía toda esta área de aquí cubierta. Y le corté bastante. Que pensé que la había sacado toda. Y no. Miren. Ahí quedó sobreviviendo. Y aquí da sus florecitas. Miren. Esta es una rosa de Sharon también. Y ahí va también. Esto es lo que hay ahorita por... Por el momento. Miren. Les muestro todas las rosas de Sharon que están saliendo solitas. Miren. Miren. Y aquí abajo hay más. Miren. Esta es otra. Miren. Aquí está otra. Y esta es otra. Miren. Y de este lado hay más. Miren. Aquí está una rosa de Sharon. Ah. Todas las flores. Se me hace que como color rosa. Miren. Y debajo de ella. Miren. Todas estas son. Son rosas de Sharon. No. Esta que está aquí no es. Esta es basura. Digo. Es hierba. Pero estas. Estas sí son. Miren. Las voy a sacar. Miren. Aquí están las. Las de estas. Donde estaba la. La semilla. Y pues por ende. Todas las semillas que tiró. Salieron. Salieron bastantes. Por acá. Miren que había más. Miren. Esta. Esta rosa de Sharon es morada. Y aquí hay una. Miren. Se ve media. Media malilla. Pero la voy a sacar. Para ponerla en maceta. Bueno. Esto es lo poco que. Que hay ahorita. Miren. Aquí hay otras. Otras petonías. Miren. Esta blanquita. Y aquí hay mucha hierba. Que oigan. Todos los días salgo a sacar hierba. Y todos los días hay hierba. Bueno. Este. Esto de. De jardín. Ocupa mucho tiempo. Y paciencia. Y dedicación. Bueno. Esto es lo que hay por el momento. Este. Espero les guste. Ya les estaré mostrando. Otro video. Cuando. Cuando empiecen las. Las rosas de. De Sharon. A. A florecer. Este. Por este video. Es todo. Espero les guste. Se despide su amiga Rosa. Hasta pronto. Adiós.